Queremos ampliarlo porque ya nos resulta chico este salón, porque hay eventos seguidos, el pueblo se agrandó mucho, hay mucha más gente y queremos darle más comodidad también a la gente. Esta apertura que están por hacer del salón de la parte de atrás, ¿cuánto tiempo les lleva más o menos justamente? Sí, hace... no hace mucho que empezamos, pero vamos según la... De a poquito. De a poquito el dinero que tenemos. Bien, Nilda, también es importante que la gente los ayude a ustedes, ¿verdad? Claro, claro. Eso esperamos. No, tenemos colaboración de la comuna, del gobernador, del senador. Del senador. Sí, sí, sí. Nilda, cuénteme, con respecto a las fiestas que van pasando, ¿ahora para fin de año tienen muchas fiestas ya programadas? Sí, sí. Todavía no están programadas, pero seguramente que ya están pidiendo. Bueno, buenísimo. Y la idea es, en la parte de atrás, ¿cuán grande va a ser el salón? ¿Tiene más o menos una idea? No, ahora se hace una parte. Después se va... según cómo está el presupuesto, se va ampliando. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero va a ser muy lindo. Bien. Y, Nilda, cuénteme, usted me decía cuánto tiempo hace que está trabajando acá en el centro jubilado. Y 25 de que se inicia. ¿De que se inicia, no? Sí, claro. Estamos las tres. Las tres somos de cuando se inició. Es decir que tienen historias largas para contar. Sí, me parece. Cuando nosotros nos iniciamos, era esto, se venía abajo. Y teníamos miedo porque cuando llovía o había tormenta, esto estaba todo, que se venía abajo. Pero de a poco, de a poco. Pero lo hacíamos con amor. Veníamos y nos quedábamos hasta la Santísima Hora preparando cosas para hacer eventos, para ganar dinero y comprar y agrandar esto. Y justamente esa es la idea, ¿no? Ahora con la parte de atrás que están haciendo el salón. Claro, eso también. Y la idea también es pensar en que se puede hacer con ganas. ¿Transmitir eso? Y sí, lo estamos transmitiendo a la gente. Le estamos transmitiendo eso. Bueno, felicitarlos a todas ustedes. Hay alguien que no quiere salir acá atrás. Felicitarlas a todos ustedes por el trabajo que están haciendo. Y ojalá que se termine pronto. Y ojalá que pudiera hacerlo. Sí, cómo no. También el tiempo. El tiempo, claro. El tiempo que les acompañe, ¿no? Para hacerlo. Atrasa un poquitito a veces lo que son las obras. Claro, eso atrasa, por supuesto. ¿Y cuántos albañiles son los que están trabajando? ¿Uno, dos? Y son tres, tres albañiles. Sí, sí, sí.